Hoy te quiero explicar cómo cargar tu Valle Yoga y también cómo darle mantenimiento para que te dure por siempre. Valle Yoga ya sabes que es el dispositivo que tú elegiste para fortalecer tu vagina tu piso pélvico que es el centro de poder de todas nosotras las mujeres y esto va a prevenir que pierdas orina cuando toses o estornudas y que tengas mejores relaciones sexuales. Vamos a empezar con la carga porque si Valle Yoga no está cargado no funciona. Es muy sencillo te voy a mostrar él viene con un pequeño cable que se conecta a cualquier adaptador de estos de celular de USB tú lo vas a conectar a una fuente de poder y lo conectas al Valle Yoga y es muy importante que la primera vez lo dejes cuatro horas tomando carga. Un extremo va para el Valle Yoga y el otro extremo para la fuente de poder. Algo muy importante es la forma en que introduces el pin del cargador en el cuerpo de Valle Yoga. Si puedes ver hay un pequeño agujero en el cuerpo. La forma correcta de introducirlo es con una angulación de 45 grados. Te lo voy a demostrar. Tiene que entrar en 45 grados y hacer clic. De esta forma no lo puedes hacer porque vas a romper el cuerpo del Valle Yoga y no va a cargar. Cuando él se está cargando esa luz que ves está encendida. Eventualmente se apaga. Lo desconectamos y está listo para usar. Ahora vamos a hablar un poco sobre el mantenimiento de tu Valle Yoga. Estos pasos que te voy a indicar los tienes que hacer antes de usarlo y después de usarlo. Lo primero es enjuagarlo. Agua y muy importante agua a temperatura ambiente. Nunca puedes usar agua caliente con tu Valle Yoga porque dañas el material del cual está hecho. Te recuerdo esto es silicón de grado médico. Eso quiere decir que ninguna bacteria hongo o virus se puede quedar pegado. Cuando colocas agua caliente lo puedes dañar. Segundo muy importante con que lo vamos a limpiar con un jabón suave muy importante que no tenga alcohol y desinfectante. La espuma de sensual es ideal para hacer esto. Colocas un poco de espuma limpiadora en el cuerpo de Valle Yoga. Lo frotas completo y luego lo enjuagas. Valle Yoga es resistente al agua. Tienes que secarlo con una toalla absorbente o papel que no deje residuos. Antes de usarlo recuerda siempre colocarle gel. Una vez que terminas de usarlo y que ya lo has limpiado y secado lo puedes guardar en su estuche. Algo importante que tienes que saber es que la antena la tienes que manipular con delicadeza como si estuvieras manipulando tu clítoris. Porque de lo contrario se puede romper y perder la conexión de bluetooth para la aplicación. Este manual está en la caja de Valle Yoga. Aquí adentro tienes en inglés y en español todas las instrucciones bien detalladas de qué hacer. Si te parece muy pequeño revisa tu correo electrónico porque con la compra recibes un documento en pdf con todas las instrucciones de tu Valle Yoga. Estos son algunos tips desde Sensual para que cuides tu salud íntima, específicamente con el Valle Yoga.